Queridos amigos, una vez más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, aquí en el Campus Nebraska, en Nebraska 153, estamos con ustedes en una conferencia magistral que está por comenzar, la realidad de México sobre la violencia de género y feminicidio. La doctora Diana Cristal González Obregón está con nosotros y hoy nos va a hablar de un tema fundamental en nuestro país, en nuestro México. Gracias por aceptar esta invitación, doctora, gracias por esta problemática tan grande que hay y que alguien se tome la molestia y se tome el tiempo para voltear a ver hacia las mujeres. Al ser también redactora del Fódigo Nacional de Procedimientos Penales, da una relevancia, una importancia grandísima. Agradecemos al doctor Anatolio González, emiteorrector de nuestra Universidad de Inadet, queridos amigos, que es quien nos convoca y hoy estamos de mantener el árbol porque está también con nosotros. Gracias de verdad, promover los derechos de las mujeres. No es normal que viste a esta hora. Exactamente, doctor, no es normal y eso es para nosotros. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues, queridos amigos, vamos a dar comienzo ahorita y al mismo tiempo también invitamos a todos a que se conecten a nuestras redes sociales y compartan programas como este porque entre más vamos a ir sumando. Claro. Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia sobre la situación actual sobre violencia de género feminicidio en México. Quiero agradecer al doctor Anatolio González Hermiglio, quien es director general de Universidad de Inadet, que nos acompaña el día de hoy. Y a la doctora Diana Cristal González Obregón, quien aceptó la invitación por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Les voy a leer un pequeño extracto curricular sobre la doctora. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad Náhuatl del Sur, maestra en Juicios Orales y Especialidad en Litigio bajo un sistema acusatorio oral por Southwestern University School of Love en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Investigadora reconocida dentro del Sistema Nacional de Investigadores en México, análisis y estudio del sistema de justicia penal en Chile, Argentina y Colombia, certificada como docente y capacitadora en sistema acusatorio por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En su experiencia profesional se ha desempeñado como consejera honorífica de transparencia en el Senado de la República, socia fundadora y presidenta del Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal, asesora en sistema penal acusatorio del Gobierno de la Ciudad de México, asesora de la Oficialía Mayor en la Procuraduría General de la República, titular de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial de la Procuraduría General de la República, analista y redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, conferencista y docente a nivel nacional e internacional en temas en derecho penal acusatorio oral, juicios orales, derechos humanos y derechos de las víctimas, entre muchos otros. Autora del libro, Manuel Práctico del Juicio Oral. Muchas gracias, doctora. Y he lanzado el micrófono para que iniciemos. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana Cristal por estar con nosotros. Este tema es de mucha actualidad y el otro día en un foro reunido con varios abogados y médicos, decían, bueno, hasta qué tanto se han dado los derechos de la víctima, ¿no? Y hasta qué tanto se han dado los derechos del imputado. Entonces, como que existe todavía una desigualdad, un desequilibrio. Entonces, pues es muy importante la conferencia que va a impartir la doctora. Y, bueno, más allá de estas cuestiones de la víctima y el imputado, también la equidad de género es muy importante, porque se le está dando tanto auque que parecería que nos están aplicando una psicología a la inversa, ¿no? O sea, no hagas esto y más lo hagas, y más lo hagas, y más lo hagas, ¿sí? Entonces, no al feminicidio y más se está haciendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, pues, en la sociedad? Vamos a dilucidar esto y vamos a ver las opiniones atinadas que nos va a dar la doctora, ¿sí? Gracias, doctora, por dejarme esta intervención. Bueno, y estoy a sus órdenes, el sitio está con las puertas abiertas para lo que gusten, para ustedes, para la doctora, para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a INADEG, que aparte, no solamente de que están preciosas las instalaciones, sino que tienen también un color muy representativo, ¿no? De vida y demás. Muchas gracias, doctor, por esta fina invitación. Gracias por esta invitación para muchos proyectos más. Gracias, licenciada, y gracias a todas ustedes que están conmigo también dedicadas a conocer. Sí, les he estado en una conferencia o en una clase. Sé que la ciudad es muy complicada y a veces, pues, los tiempos no son, pues, tan gratos con nosotros, pero hay personas que han estado desde temprano. Bueno, pues, vamos a comenzar. Este tema, efectivamente, que lo estoy con usted, es importantísimo porque las cifras nos rebasan. Ciertamente, el derecho tiene que ser dinámico. Todas y todos lo estudiamos cuando estábamos en la carrera de Derecho, ¿verdad? Que la sociedad necesita de normas, y esas normas necesitan regulación para que tengamos un estado de derecho, y que exista respeto, y que exista una sana convivencia. Pero, ciertamente, muchos temas, que creen, bueno, lo vimos ya todas y todos, la sociedad avanza de manera mucho más rápida que las propias leyes, y este es un tema de ellos. Yo quisiera comenzar, hay muchos ejemplos, pero quiero ponerles uno que, precisamente, camino para acá con ustedes, como compartí un poquito lo que iba a platicar del tema de inventar la iglesia de género. Compartí a una persona con la que me reuní, me dijo, y fíjate que me pasó algo a ellos, sin saber que iba a ser el ejemplo que iba a tocar con ustedes, para incluso hacer, de manera socrática, un cuestionamiento para todas y todos aquí pesados. Fíjate que estaba, ella es dueña de un salón, pues seguramente no está bien, ¿no? Y entonces, resulta que el día de ayer, bueno, iba a tierra, vio a una persona, y que estaba tocando, imagínate que partes de su cuarto. Incluso estaba sudando, y se veía realmente excitado, ¿no? De la vista de... Un grupo de chicas que trabajan en esa spa, obviamente, pues ni siquiera querían salir, estaba sentado exactamente frente a ellas. Resulta que esta persona, sin decir el nombre del lugar, porque lo vamos a quemar, ¿no? Trabajaba en un local de comida del otro lado, que es una plaza, una plaza comercial. Y entonces, ella dijo, Cristal, ¿no queríamos salir? Realmente estábamos atrasados porque, mira, no nos estaba pegando, no nos estaba violando, pero ciertamente lo que estaba haciendo frente a nosotras, nos indignaba, nos causaba una apreciación negativa, nos causaba angustia. Bueno, la jefa de todas ellas, la jefa sale, y habla, se da cuenta que traía el uniforme, en lo que caiga, porque ya está casi mostrando otras partes, y va con el gerente del lugar, y le dice, oye, fíjate que, ¿estás viendo que un colaborador tuyo, pues está haciendo esto frente a nosotras? Estamos solas, estamos con un equipo de buenas mujeres, y la verdad es que no nos está agradando en absoluto, nos sentimos violentas, nos sentimos humilladas, se está haciendo tocamientos en el cuerpo y miradas, que pues no le falta hacer nada, con la propia mirada de ese ator. Pues fíjense qué pasó, chicas, caballeros aquí presentes. Pues resulta que ella va con el director, el gerente de ese lugar, y le dice, mire, no puedo hacer nada. ¿La tocó? No. ¿La violó? No. Entonces, no puedo hacer nada. Ella, indignada, y las otras chicas pegaras como peces en el vidrio, porque no querían ni salir ni las piezas de ahí, ni las piezas. Y dice, bueno, le habló al esposo, a la jefa de ellas, y hasta que llegó el esposo, le bajó el volumen, el dueño del dueño. Fíjense, voy a poner un caso de aquí, que nos ha pasado a todas aquí. Entonces, la esposa le dice, oye, vino mi esposa y te dijo, A, B, C, D, que está haciendo este señor, A, B, C, D. Y tú le dices, es que no sabía que estaba con usted, es que yo no le había creído. Empezó a decir una serie de expresiones. Lo primero que me dijo la directora de ellas es, Cristal, hasta que su esposa me hiciera un caso. Hasta que mi esposo le dijo a Regañanientes, oye, nosotros somos dueños del local, y te pedimos que hagas algo, porque tú eres el jefe de él. Me dijo, Cristal, es que era como un gerente de unión conmigo, y era como la otra versión dulce, cuando su esposo llevó el volumen. Esto pasó a ti, a chicas. ¿Qué opinión te da? Cuando él le dice a ella, te tocó, te violó, te interrumpió, entonces no puedo hacer nada. Él dijo que no podía hacer nada. No obstante, que además de, porque escuchamos a otras personas, mujeres de ese lugar, le dijeron, sí, sí, es cierto, está sentado ahí, se está tocando, quién es el que está pensando, está sudando y tiene la vista fija en las mujeres de él. O sea, no solamente ella fue sola, sino que ella dice, sí, es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar esto? Entonces, con ella platiqué y le dije, mira, fíjate que la Organización de las Naciones Unidas ya ha definido lo que es violencia. Y la violencia se define como todo acto que te causa esta afectación, en materia de género, puede ser a hombres o mujeres, ¿no? Que te causa una afectación negativa, que te causa esta afectación negativa, económica, sexual o psicológica. Te causa este malestar. Y además, nuestra ley general de las mujeres de acceso a una vida libre de violencia, efectivamente también habla de una violencia comunitaria. ¿La habían escuchado? No estoy hablando de violencia física, ni la feminicida, no estoy hablando de violencia ni siquiera económica. Estoy hablando de nuestra ley, y lo que también refiere a la ONU, que la ONU es uno de nuestros referentes, sedau, valendo para, pero el marco mexicano, programatividad mexicana, donde dice, hay violencia comunitaria. Y también la define, la ley, como toda esta afectación, que puede ser física, económica, sexual, psicológica, a las mujeres. Entonces, ella me dice, pasa ratito, oye, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque si voy con el Ministerio Público, no todos, no voy a poder hacer nada, porque ciertamente, hablo ahorita como abogada, en los casos que represento, pues hemos tenido suerte, pero no ha sido sencillo, en avanzar legalmente. Pero también he escuchado varios casos, donde mujeres violentadas, o hombres violentados, dicen, es que, pues me dijeron que si no me pegaba, o si tenía una lesión, porque era una cacheta, aunque traía marcada a la mano, pero como era una lesión que necesitaba cualquier otro cuidante, mejor no me fuera a mi casa. Que mejor yo me separara y ella no hiciera caso. Que me fuera a casa de mi mamá cristal. Eso fue lo que me dijeron a nivel nacional. Esto lo quise poner como reflexión, porque esta persona que te cuento, en esa plaza comercial, de un lugar donde supuestamente, supuestamente, el nivel económico, o en el estereotipo mal aplicado, diría, pues se supone que tiene más seguridad, que no debe tampoco marcarse así. Pasó. Y pasó esta semana. Y remarco lo que ella me dijo, Cristal, hasta que fue a mi esposo y le reclamó, por el señor, era como, no podía creer cómo había cambiado. De una actitud grosera, a, dígame usted, ah, entonces son dueños, entonces les hago caer. Y ella me decía, entonces tengo que ser dueña, y traer a mi esposo al lado, o inventarme un novio, inventarme un, para que entonces no pase nada. Le dije, tú fuiste víctima de violencia, acorde a la ONU, acorde a nuestra propia ley general, de acceso a las mujeres, a una vida libre de violencia, y nadie hizo nada. Este es con el preámbulo que quiero empezar. Las cifras, pues no son nada sencillas, estos son bastante alarmantes. ¿Cuáles te gustan las de la ONU? ONU mujer, 66% de las mujeres han sufrido violencia. 66% de las mujeres. Hemos sufrido violencia, de cualquier tipo, psicológica, económica, hasta de externo, ¿no?, de feminicidio. ¿Qué te dice eso? ¿Quién es del INEGI? El INEGI te dice, bueno, 46% de las mujeres han sufrido violencia en el país por sus parejas. Oye, 46%, ¿cuánto es? Oye, es casi la mitad. Casi la mitad ha sufrido violencia con sus mujeres. Y aquellos refugios en este Programa Nacional de Refugios de Mujeres que han sido impulsados en gran parte por las ONGs y organizaciones de índole civil, lo que te dicen en muchos programas, entrevistas, y es cierto, en cifras también, en artículos y demás, es que muchas de las mujeres que van a refugios regresan con sus parejas de origen. Eso que te está diciendo, regresan con su agresor. Regresan con su agresor. Y por eso no nos suena raro las cifras que estamos diciendo. Por eso, ahorita, doctor, aunque hay mal en su público, este lugar tiene que estar lleno. Porque además de México, la gran población de México son muy mujeres. Hay más mujeres que hombres en el país. ¿Y tú dónde están? ¿Por qué me interesa este tema? Hay mucha gente aquí sentada, pero está bien hay gente aquí parada. ¿Por qué? Porque es un tema de todos. Porque, fíjate, 66% de acuerdo de mujeres hemos sido víctimas de violencia. De la que quieras. De la que te acuerdas. Y, de acuerdo al Inegi, 46% de sus parejas y un 50 y tantos por ciento, 53 y 54% de mujeres por agresores que ni siquiera conocían o conocían por la vida moral o por conocidos de una fiesta, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso en el país y en el mundo? ¿Qué nos está diciendo eso en el país y en el mundo? Pues yo te diría algo así a las tablas. Que hay una convalidación y una aceptación tácita a que tenemos que ser violentados. No puedo cumplir otra cosa. No puedo cumplir otra cosa. Aplaudo el esfuerzo de la Ciudad de México, de los autores, de todo el mundo, pero hablando a nivel nacional y si podemos hablar global, es que si estas cifras que son así, hay una convalidación, una aceptación de que las mujeres tenemos que ser violentadas cuando eso no es correcto. Imagínate el sentimiento que hay. Ahora, a mí me gustaría platicarte un poquito para meternos a esta magnífica ley y meterla, compartirte un poco mi experiencia en lo que siempre da como que llama la atención el amarillismo porque los penalistas, en mi caso, yo represento a muchas mujeres y a niñas. Me gusta mucho representar como mujer de mi género y ayudarles. Y te voy a contar creo que cuáles son los retos que pocas veces te han dicho pero creo que son bien importantes analizar y poner en la mesa para que incluso en este valiosísimo instituto de INADEF puedan ser base de capacitación, doctor, porque no la hay. Fíjate que en España sí hay una ley que se llama de violencia de género por ahí de 2004. Fíjate, ley de violencia de género y se define la violencia de género. ¿No? Como esta manifestación, este ataque, este vaya, esta afectación por el ser hecho, por el solo hecho de ser mujer en todas las modalidades de violencia. Esta ley cuando salió, ¿a quién le gustaba y a quién le gustaba? También hay que poner y me gustan mucho en mis conferencias y clases poner el A y el B y que seamos de manera socrática activos en pensar y proponer. ¿A quién no le gustaba? Decía, bueno, a mí no me gusta porque están diciendo que todo mundo ejerce violencia por el solo hecho de ser mujer. Bueno, yo te quiero recordar como ustedes bien saben, abogadas y abogados, que ahora ya somos los que estamos aquí, que la política criminal es la que hace que surjan qué? Pues las leyes, ¿no? Los mecanismos de acción, la política criminal, por eso es que, por ejemplo, hablando de nuestra República Mexicana, que para nosotros es el país más hermoso rico del mundo, que tenemos tanto, pues por eso hay leyes diferentes en Tamaulipas, ¿no? Por eso tienes un código distinto en dónde? En Chihuahua, por eso tienes en la Ciudad de México, porque la problemática de nosotros no es la de Guanajuato, la problemática de nosotros no es la de Michoacán, cada uno tiene su propia política criminal y los gobernadores, jefes de gobierno, jefes de gobierno, determinan en la política criminal con el Congreso local, cuál es la política criminal que se traduce en leyes y estas leyes en acciones que podemos actualizar para combatirlos, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, por ejemplo, te hablaba de este índole, este mapa internacional, por ejemplo, en España que tienen una ley propiamente así llamada Ley de Violencia de Género, pues causa mucho revolver, porque quienes se oponían, insisto, decían, pues es que están diciendo que en el mundo, o en España, por ejemplo, decían muchos retractores, se crece violencia por eso lo ha hecho a esa mujer. Luego nos vemos a las cifras y también en Europa tampoco están alejados, ¿eh? Pues de diez mujeres, siete, más o menos, han sufrido violencia en esos países. Siete. Siete. O sea, siete de diez, pues no, es más de la mitad, ¿no? Y decían, bueno, en España, cuando se estaba creando por ahí, decían, mira, en España, en un año, decían, por ejemplo, para el 2017, 2018, han matado a 46 mujeres, 48 mujeres, por ahí aproximadamente. Y decían, bueno, ¿cuántos hombres han matado por este tipo de heridos? A diez. Pues, ¿qué te dice la política criminal? Pues que si hay una marcada necesidad, ¿de qué? Pues de regular, regular la violencia de género, ¿me explico? Entre, aunque el género incluye hombre, mujer, pues, es marcadamente por esta violencia contra nosotras, las mujeres. Entonces, esto combate per se mucho de la crítica, gracias a nuestro por café, donde dicen, bueno, es que, todo el mundo dice a muchos hombres que aquí hay caballeros, hay poquitos hombres, porque eso también los incluye a ustedes, aquí está el doctor, está otro caballero, otro caballero, pero aquí también tiene que haber hombres, porque también género implica, de acuerdo a tu pertenencia, tu grupo, te debo de juzgar sin estereotipos, te debo de atender especializadamente sin prejuzgarte, por ejemplo, un hombre que diga, me violaron, o me acosaron, pues dime quién lo va a hacer, hay poquitos, pero a ver, aquí en el doctor, como que hasta chusco, para muchos caballeros, ¿cómo así que te violan? ¿y por qué no? Entonces, se da por hecho, fíjate, se da por hecho culturalmente que todas las mujeres estamos acostumbradas a ser violentadas y se da por hecho culturalmente, mal dicho también así, que los hombres no van a ser nunca violados, pues también está horrible, ¿no? De la cara del doctor, también está horrible, y se dan, se dan los acosos, se dan también, pero hay cultura, hay estereotipos que tenemos arreglados desde la sangre y que nos marcan para convalidar violencia contra nosotros que no debemos hacer. Entonces, esto te lo comparto porque siempre nuestros hermanos, países, nuestros países hermanos, pues siempre nos dan este ejemplo, México no tiene una ley propiamente, así con ese nombre, de violencia de género, pero tenemos, de acuerdo, estos son ejemplos de, pues la CEDAW, el veneno para, la ONU, todo este, el programa para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, todo lo que existe, las resoluciones de la Corte Interamericana, diversas, pues ya una obligación donde ya los estados, donde está el Estado mexicano hizo parte, pues tiene que crear leyes, ¿de acuerdo? Ahora, México tiene buenas leyes, ¿eh? México, el problema de México, a mi vida opinión, no es que tengamos que crear más leyes, ¿sabes cuál es el problema de México? Que no actualizamos en acciones que sirvan, hay muchas, ¿eh? Por ejemplo, yo, mis respetos a la gente de gobierno, que al menos hay muchas cosas que ha hecho y yo soy amiga de todos los partidos, ¿eh? No me gusta, pero que dijo ahorita, ¿hay multa de cuánto? Dos mil pesos a quien se sienta en el vagón del metro cuando son los destinados a mujeres y a niñas. Bueno, es algo, ¿no? Gracias mucho, pero es algo. Entonces, este tipo de acciones se tiene que empezar pero mancar muchísimo más ¿por qué? Porque tiene que haber una tensión especializada entre muchas cosas, ¿no? Bueno, México no es ajeno a este problema, ya te dije las cifras para que nos acordemos, o sea, 66% de mujeres han sido violentadas, 7 de cada 10 mujeres, también aplica aquí, han sido violentadas, las mujeres más violentadas que casi son nudos sus derechos son las mujeres comunidades indígenas y casualmente tenemos una gran población de comunidades indígenas en donde la región es más pobre, no quiero decir en ningún estado que sea pobre, pero bueno, marcadamente los háboles son las comunidades indígenas, pues que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, fíjate, la mujer más violentada es la mujer indígena, y ni siquiera las propias escumidas indígenas, las propias escumidas indígenas de sus usos y costumbres respetan a la mujer, entonces, ¿qué está pasando? ¿qué estamos convalidando? Bueno, viendo este marco y las cifras que son muy marcadas y muy hasta feas escucharlas, ¿no? Ya no me prendo, Cristal, no me digas de cifras porque me pongo más triste, bueno, pero vamos a ver qué podemos hacer para cambiar. Tenemos por sentidas negativas, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero yo te quiero ejemplificar esta ley general que ya tenemos, producto de estos convenios de los cuales México nos parte. Yo te retomo otra vez la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Ustedes la han visto? Es una ley preciosa, digo preciosa en todos los sentidos, tanto por el momento en que se creó, por el contenido. Esa ley te habla incluso de justicia restaurativa porque dice que el agresor, o sea, habla de quién es la víctima que recibe directamente esta afectación y de la mano con la ley de víctimas, la ley general de víctimas también te, te, pues se lleva, se armoniza con estas víctimas indirectas que es la familia, que es la comunidad y te habla de el agresor y cómo incluso el agresor, además del tratamiento y la reparación que debe brindar de manera integral a la víctima, directa o indirecta, te habla de un programa al que está obligado a tomar. Fíjate, la ley de acceso te dice, el agresor debe ser parte obligada de un programa para tratarse. ¿Por qué es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que queremos? Entonces, si eso es una ley de 2007, porque México la tiene a partir de la primera de febrero más o menos en 2007, que tampoco estamos tan alejados, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? A ver, ¿a quién conoces que esté el producto de la ley general de víctimas en un programa y digas, este es un agresor cristal? Bueno, me digan nombres si los hay, respecto a los datos personales, pero ¿quién me puede decir a quién está de todo lo tan maravilloso? ¿Quién conoce un agresor que el producto de la ley general de víctimas se logró que estuviera en un programa como te lo manda y como le exige al Estado mexicano para que se trate? Dígame, ¿quién? ¿Quién conoce? ¿Quién? ¿Quién? Oye, ¿pero qué está pasando? ¿Es ley muerta? No, no es ley muerta, es la ley, esta es la ley. Y ahorita me recuerdo cuando en audiencias de su autor que tuve la fortuna de participar en el Código Nacional de Personas Penales en su redacción, que así como esta ley me dicen muchos, Cris, es que una cosa es tu código, que no es mi código, pues por ejemplo, nosotros, pero aquí es otra cosa, abogada, aquí es otra cosa. Y yo ya les contesto, ya les digo, pues ¿qué otra cosa que no es la ley? Es una grosería para los abogados que nos digan eso. ¿Qué voy a aplicar que no sea la ley? Dígame, ¿qué? ¿Qué invento? Porque yo no puedo inventar lo que yo quiera, es la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta ley también te define las modalidades de violencia, te dice lo que es la violencia, ya la de la violencia psicológica, en esta afectación psicomocional, te habla de la violencia física, que es de las más extremas, te habla de la violencia económica, esta afectación que tiene la víctima en su esfera de supervivencia, porque le quitas la forma de sobrevivir, le quitas este apoyo económico, su casa, le quitas N cantidad de posibilidades para poder subsistir, le estás afectando. Bueno, ¿cuántas cabrón mujeres escuchamos desgraciadamente que dicen me quedo porque si no me corro de la casa? O me quedo porque si no me saca de la casa y ya no paga la escuela de los niños. Fíjate, todo lo interesante, lo interesante de analizar si somos, si dejamos los estereotipos y realmente hacemos una introspección y empezamos a entender lo que significa esta violencia. Bueno, esta ley también me encanta porque te habla de la misoginia, de estos actos o conductas encaminados a una afectación por el solo hecho de ser mujer o pertenecer a nosotras a este ley. Bueno, díganme quién no ha sido, ¿no? ¿Quién no ha sido? Hace rato, digo yo, en parte digo, no, no es que me esté quejando, hace rato, hace rato que pasé un coche, los que estaban en el coche me chiflaron y tocaron el clavo yo volteé y dije, ¿qué pasa? No, yo estaba bien. Yo dije, bueno, ya no me robaron las alternativas me chiflaron, pero dije, a ver, quiero hablar de una mujer, bueno, que también hagamos eso y no nos digan algo, tocar el clave y decir, ay, qué padre estás, qué guapo estás con otras palabras, pero hay un estereotipo que decía, bueno, si te lo dice una tía está bien, pero si lo haces un hombre no lo debes decir nada más, o no. Entonces, ¿ves? Muchas conductas que damos por hecho todas chicas y también los caballeros que dices, de veras estoy consintiendo eso o lo tengo aquí en un chip y hasta me siento mal de quitarme el chip, ¿no? Hasta me siento mal de quitarme el chip, lo vamos a decir. Bueno, en esta ley se habla de qué es la violencia, se habla de las modalidades de la violencia, se habla de lo que es la misoginia, se habla de qué es la víctima, se habla también del empoderamiento de las mujeres. En el empoderamiento de mujeres se habla en este proceso de este ámbito de violencia hacia una evolución, hacia una reinserción, hacia una reinstalación a un ámbito de vida sano y aquí tiene que haber muchas cosas que tenía la violencia de víctimas y la violencia de acceso, pues no solamente la reparación, sino una justicia restaurativa, hablar de los refugios, hablar de n cantidad de cosas que también te prevé la ley y que ciertamente a la hora de aterrizar la ley en mecanismos no se da. La ley te habla, fíjate, algo que como abogada pocas veces veo como asesora jurídica de víctimas de muchas mujeres es hay medidas de protección. Ustedes saben que la ley general habla de medidas de protección urgentes en materia civil y las que son por ejemplo posteriores, urgentes, emergentes y en materia civil y dice que estas medidas de protección se deben de dar de manera expresa, inmediata. ¿qué quiere decir inmediata? ¿que tengo que esperar muchos meses? ¿que tengo que comprobar que realmente soy víctima? En algún caso que se realizó donde había violencia familiar y llegan ante el juez no digo de cantidad hay mucho esfuerzo pero en este caso creo que fue desatinada la forma de resolución del juez y en la materia de reparación para llegar a un arreglo raro que se hubiera dado porque era violencia familiar el agresor había golpeado un niño a dos años y se lo había mandado al hospital y a la mamá pues también lo había golpeado pero como él era dueño del 50% del local entonces le dijo el juez mire no lo puedo sacar fíjate contra la ley general de víctimas le dijo el juez en materia penal no lo puedo sacar porque tiene que pagarle usted la reparación del daño entonces yo si yo lo saco no le pago y ella le dijo oiga entonces va a ser que esté trabajando ese local conmigo me va a matar bueno es que tiene derechos propietarios y obviamente se empezó a alterar producto de las víctimas una alteración cíclica en ese dinero y le dijo y usted a mí no me rite a ver el ministro público abre con ella porque se me hace que no entendió si lo analizamos de acuerdo a la ley general de víctimas te diría hay violencia ahí mucha pero la propia ley general de víctimas se habla en un apartado en un capítulo de las obligaciones en materia de procuración y partición de justicia de que los operadores tienen que estar capacitados de que los operadores tienen que saber cómo entender y explicar para evitar revictimizar a las personas ¿qué pasó aquí? ¿por qué no cambió el acuerdo? ¿qué? pues dijo oye no va a reparar el daño mejor ni verá denunciado mejor ni verá abierto la boca porque no fue peor no tengo que estar también vendiendo y abriendo la tienda porque aparte ya se paraba a tener que abrir la tienda para que el señor pudiera pagarme la reparación del daño fíjate y la inconsciencia de lo que parece inconsciente que no es nada nada para apoyar la ley general de víctimas se habla de estas medidas de protección donde están fíjate que se salga la razón inmediatamente del domicilio si ya la sacó o los niños que regresen por su ropa por sus papeles vamos a pensar esos casos reales los que vemos todos los días dejan las series y películas no lo que vemos todos los días los abogados que les queman los papeles no tienen ropa las sacan por sus hijos de la madrugada bueno pues la ley general de víctimas te permite que esa medida acompañados de la secretaria pública de la policía pues le digas a que se sale ahorita porque va a sacar su ropa y ni modo tiene que sacar su libro tiene que sacar sus papeles no la gusta dejar la ley general de víctimas te habla también de estos programas a los que están obligados los estados ¿no? para efectivamente proponer soluciones tanto para la víctima como para el abenso ahora México cuando habla de ley general de acceso a las mujeres en la vida libre de violencia tenemos ahí conceptos tenemos estándares y por ahí de los artículos 21-22 de la primera presentación hablamos de una violencia extrema que se llama feminicidio ¿no? que esta es una conducta la más extrema cuando incluso pues como una de las tantas consecuencias pues pierde la vida ¿no? por ese concepto por esas acciones de odio encaminadas a privar de la vida por el solo hecho de ser mujer pero fíjate que esa doctora es la más extrema yo te voy a dar una opinión y te voy a explicar ahorita por qué yo creo que nuestro país aplaudo los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional incluso internacional pero creo que existe desgraciadamente una convalidación de muchas formas de violencia que al no ser combatidas a tiempo ¿sabes qué produce? que siempre escala la violencia a otro tipo de la misma y por eso las que presenciamos son las más extremas y no solamente de México de muchos países tuve las noticias hace algunas semanas en Francia una señora que va con la policía en Francia en algún lugar ahí y dice oiga me está insultando y me salgo un arma porque él perteneció a un grupo policial de haber pertenecido y le dicen a la propia policía en Francia pero ya le pegó con el arma ya la vean no bueno es que no puedo hacer nada porque si pertenece a un grupo tengo que dejar lo que tenga sí semanas después fue la mamá a decir que la había matado creo que aunque tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que está en este nivel donde te pide hacer algo para evitar la violencia desde la comunitaria desde la social desde la institucional desde la laboral fíjate no te voy a cambiar tus condiciones porque te voy a violentar pero como no se sabe cómo sancionarla porque restan las vías nos esperamos a sancionar ¿cuál? la más extrema ¿sabes cuál es la más extrema? la que tenemos tipificada en los códigos penales ¿de 100? con algún presidente de la república y producto de la ley general de la ley de mujeres para una vida libre de violencia recién se modificó el código penal federal y en otros sentidos para intribuir el feminicidio y para hablar de una reparación integral ya no solamente material pero tipificamos la violencia más extrema de la ley tipificamos el feminicidio entonces yo te regreso al ejemplo que te dije de la persona que hoy le estaba platicando que me gusta mucho compartir con las personas que están me alrededor de la conferencia porque siempre me gusta hacer práctica y poner ejemplos que sean interesantes me chocan los rollos acantonados y que no dejan nada porque pues estamos en un país que es tiempo de hacer cosas ¿no? y como sociedad civil pues más fíjate esta persona que se atreve a reclamar porque pues digo tengo a las clientas acá que están todas así no que no salen del lugar ¿no? porque el furano estaba haciendo cosas con sus partes del cuerpo y siguen trabajando ahí siguen trabajando ahí ¿cuándo les van a hacer caso? pues como vaya una niñita y tenga abuso sexual o cuando sale una de las clientas al estacionamiento y pues desgraciadamente la violen y entonces le digan ah entonces tiene usted acudida a denunciar me parece que esa violencia como está en estas modalidades en la ley general de víctimas que es una extraordinaria ley y esforzo de México no se ha aterrizado por los canales necesarios y insisto para evitar que nos llegue a nosotros en materia penal cuando ya es cuando poco podemos hacer cuando poco podemos hacer ¿por qué? porque no existe en un código penal voy a castigar la violencia en el fíjero no, fíjate como hasta se disfraza ¿qué nos llega a los penalistas? nos llega violación nos llega hostigamiento sexual nos llega acoso sexual ¿qué nos llega? abuso, violación ¿qué más? feminicidio homicidio pero cuando tú ves al desglose de los delitos de acuerdo a los tipos y acuerdo a los códigos penales te das cuenta que muchos de los hechos que te narran por ejemplo para llegar a ese secuestro para llegar a esa mujer para llegar a ese feminicidio nos distraemos en tratar de actualizarlos en mi caso como asesora jurídica privada que soy equipo pues con el ministerio público para tratar de actualizarlos de acuerdo a los elementos objetivos objetivos que me piden por ejemplo para el feminicidio ¿no? para el homicidio pero como parte de esos hechos hay algunos que empiezan a gritar pero se dicen ¡ah! hazme caso porque te está diciendo la víctima sí sí, sí, sí la violaron pero además de esa violación hay otros datos de otro tipo de violencia que están comprendidos en la ley general de mujeres en la vida lleno de violencia y no les hacen caso y no se sancionan ¿sí lo explico? ¡ah! le pegó porque no hizo la sopa ¡ah! le dijo que usted no valía nada que usted nada más para tener hijos y hacer la sopa es violencia familiar sí, pero además de violencia familiar hay otros hechos que están tipificados que están que están descritos en la ley general de acceso a las mujeres en la violencia y nadie les hace caso si bien nos va fíjate lo interesante que te estoy diciendo si bien nos va lo tomamos en cuenta de manera muy fría para la reparación del daño y si bien te va a una reparación material porque reparación integral estamos muy alejados de cumplirla cuando yo interro carpetas lo primero que hago con mis víctimas directas o indirectas le digo yo voy a pedir comisión ejecutiva de víctimas las periciales para la evaluación en materia de trabajo social ¿no? y todas las que pueda tomar a partir de los organismos y especialistas que me puedan ayudar a cuantificar lo que a veces parece incuantificable ¿no? porque ¿cómo le regresas a una mujer su dignidad? bueno pues nuestra ley general de acceso a las mujeres en una vida libre de violencia habla de dos puntos muy importantes que los comprende también como graves la desigualdad y la discriminación entonces ¿cómo restituyes a una mujer que se va a discriminar? ¿cómo la restituyes cuando sufren esta desigualdad? económica social sexual ¿cómo la restituyes? ¿cómo? cuando muchas veces en la investigación ni siquiera tenemos los medios probatorios para poder tener esos datos cuantificados cuando se hace el plazo de investigación complementaria entonces ese primer punto y de manera novedosa creo que primero yo no lo he escuchado y por eso lo pongo la mesa doctor y lo vuelvo a decir para que se mantenga nuestro análisis tenemos una ley general de víctimas una ley general de acceso también para nosotras para las mujeres para vivir una vida libre de violencia que comprende de manera grave este tipo de violencia en todas las modalidades pero que se disfraza y se descuida porque no tenemos ese hecho per se que nos violenta tipificado como tal en un código penal si no es que hasta que llega una violencia extrema eso es muy grave tú sabías que los niños a más de que México es un país número uno en violencia de niños tú sabías los que hemos analizado a los agresores delincuantotes asquerosos perdón que lo diga pero ¿no? ¿cuál es el perfil de niños que buscan? entre muchas tonteras es pues no lo sé que son delincuentes asquerosos que dicen es yo no me meto con el niño que se sabe defender el agresor se mete con el niño abusado en su familia al que no le hacen caso al que no le escuchan tú me das estadísticas entonces me vuelvo a la ley y las que protegen a los niños un niño me ha orientado pero que no le hace caso hasta que llegamos a la violencia extrema de abuso sexual entonces sí le hago caso y si bien le va pero ya le fregué su vida ya le fregué su vida ¿me explico? por eso creo que es muy importante más que hacer más leyes de verdad cortar detajo y combatir detajo el tipo de problemática que tenemos porque cuando los abogados nos llegan a ese tipo de problemas vamos a ver cuál es el diáforo y aclaro que aplaudo los esfuerzos que hacemos yo felicito siempre mucho mucho el apego a la ley que tengo en los casos que llevo de la Ciudad de México y en otros por ejemplo allá en el Estado de México la Fiscalía lo felicito pero creo que eso es de las pocas quisiera que fuera lo contrario que fueran muchas más por nuestro trabajo por nuestros estudios no favores nunca siempre apegado a la ley y luchamos hasta alcanzarse por mis víctimas porque soy una de ellas y mujer imagínense pero ¿qué está pasando en el proceso? ¿qué hacemos? bueno pues hablamos de la integración ¿me puede decir los hechos? oye pero ¿qué especialidad tienes tú? ¿no dice la ley de víctimas que tienes una persona que sea especialista en el tema? no, no hay no hay es lo que se tiene a ver usted comuníquenle los hechos porque en una carpeta integran a mujeres son casos de mujeres una pregunta si ya sea de carrera de trabajo yo les digo mi respeto porque por ejemplo la ciudad hace maravillas con lo poco que se tiene de veras hace maravillas pero a nivel nacional hablando de estas leyes de las exigencias para México tiene que ser una persona que desde que te reciba esté especializada para conocer y saberte preguntar ¿cuántas veces? y lo oían mucho los abogados yo tuve un caso de violación del sistema tradicional de una chica mexicana que la vio de un canadiense y de repente en ese entonces estaba la policía judicial que la llamamos la policía judicial y vi que pasaron varias horas eran ya horas de la madrugada y me habló mi representada salió yo y dije yo vi que entró normal sin llorar digo muy afectada pero no lloró y salió hecha añicos y me dice abogada ¿puede pasar? ¿sí? ¿cómo no? digo agente ¿cómo no te puedo pasar? sí, sí abogada a ver a ver que le diga si nos está mintiendo o no desde que yo me senté y escuché que le dijo de su petón ¿está mintiendo? hasta yo hasta el medio me dije ¿qué? ¿me hago así? porque no quiero que me pregunte a mí tampoco ya le dije que si era su pareja y si tuvieron un pleito a ver señorita a ver vuélveme a decir y anotaba cumplido ni siquiera había visto la entrevista que previamente le había hecho ante el ministerio público ni siquiera había leído yo escuchaba que le preguntaba esto era tradicional pero no somos ajenos a lo que está pasando en el lugar y no aclaro como amante del sistema no es por el sistema es porque no tenemos la capacitación no es la culpa del sistema es los operadores porque para empezar antes de preguntar voy a tomar la molestia de leer voy a leer lo que ya dijo porque desde volver la pregunta la voy a victimizar segundo ¿cuántas tienen un apoyo psicológico? que te pide la ley que te pide la sedado veniendo para y siempre con muchos cuando está rindiendo la víctima a su entrevista no, 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 no ya te hagas un autor político ya caes ya con eso y tiene el MP que bueno que lo tiene pero tienes que procurar que esté un psicólogo yo no cuento un caso no puedo respecto a mis datos personales pero uno de los que llevo a nivel nacional hablo de secuestro una de mis víctimas indirectas cuando fue a simulación psicológica en estos días la mamá no pudo terminar la entrevista no pudo no pudo a veces no es que no sean especialistas tampoco es que a veces tenemos que saber escuchar a las víctimas hay que saber escuchar no hay que presumir no hay que dar nuestra opinión no hay que pensar con el estereotipo en el sistema tradicional esa entrevista que les conté en un caso de violación que tuve hace muchos años ¿cuál fue el error? que el comandante en el sistema tradicional daba por hecho por un comentario que el chico había hecho que se había apelado y que producto del petro lo había inventado ¿cuál protocolo? ¿cuál pregunta? ¿y si yo no quiso decir? ¿sabe qué me dijo? si yo no quiero nada abogarme saca usted a ahorita porque yo no quiero decir nada y efectivamente meses después regresó con su pareja regresó con el agresor muy bonita ayuda que le dimos yo le dije ayer vamos con otro dijo que ya no quiero ya no quiero nada te agradezco pero ya no quiero ni que me lleves no quiero nada entonces desde integrar una carpeta el especialista los asesoros jurídicos que no somos los que nos adherimos como los stickers no somos somos abogados que también nuestra obligación es estudiar leer hoy yo tengo mañana una audiencia donde voy a pedir tres cosas un poco delicadas en un reclusor pues fui con el EVP hoy también le dije me quiero poner de acuerdo contigo quiero ver qué vas a hacer tú cuáles son tus pausas cuáles son las que voy a decir yo pero además qué técnicamente nos puede decir la defensa y qué podemos oponernos porque tenemos que estar preparados y luego le platico a un colega y me dicen ¿para qué vas? no, no sé hasta mañana la mañana ¿cómo vas a mañana la mañana? le dije a la víctima que tengo un error porque me vi hasta mañana en la mañana o sea si asumo un caso lo asumo lo asumes con responsabilidad las diligencias en materia psicológica es urgente que las fiscalías sean las mejores con presupuestos necesitan ser con la policía con peritos los que tengan mayor dotación de presupuesto es urgente porque son las que tienen desgraciadamente día a día mayor carga de trabajo yo conozco gente del Ministerio Público que me respeto no comen no desayunan no cenan están 24 no sé cómo están parados o parados no lo sé porque hacen maravillas un poco y veo las carpetas ayer que llegué a la Fiscalía del Estado de México también en un caso que represento una respuesta así la MPM y los petos también súper movida activa a ver doctorados necesitan presupuesto necesitan capacitación necesitan que sepan cómo les expliquen cómo entrevistar cuando son niños cuando son de un grupo lésbico cuando son de una religión cuando son niños cuando son niñas cuando son jovencitas cuando son adolescentes en un caso también que me tocó asesorar de una chica que se toma fotos y se las da al novio error pero bueno enamorada la chica le da las fotos y él se enoja y los pone en el chat de toda la escuela y del chat de la escuela salió imagínate a todos los lugares bueno ha sido un vehículo hasta ahorita de la chica y en una ocasión no digo en qué entidad esa gente del Ministerio Público que los aprecio de Miro pero ese MP en particular hombre que la atiende y la entrevista como una niña afectada de muchas cosas le dice que le dé una foto para su archivo personal la chica no le dijo a su mamá pero cuando salió de la Procuraduría en esa entidad le dijo no quiero nada días después ella abre la boca y me junte cómo regresaron a esa Fiscalía ya no quiso ella nada ya no quiero nada no quiero nada porque no solamente no estaba familiarizada con las Procuradurías dijo ¿para qué me pidió una foto? porque es una afectación que ya tengo en Facebook y en todos los ya le decían cuánto cobraba la chica era violencia continua reiterada afectación sin ser restituida sin ser reparada del daño entonces fíjate desde esa investigación tú sabes que la ley general de acceso de las mujeres de nosotras una vida libre de violencia contempla también esta negligencia como un tipo de relectimización y que puede ser violencia ¿cuánta negligencia la vemos todos los días en todas las áreas? desde que no tienes acceso a un psicólogo no tienes acceso a una entrevista en donde se te sepa cómo preguntar en materia de trabajo social en materia de antropología insisto yo por ejemplo uno de mis consentidos son las procuradurías quiero mucho los senadores porque hacen miles de maravillas los procuradores y procuradoras pero creo que debe hacerse muchísimo más que ellos tengan mucho más apoyo para poder hacer más cuando ya se termina el plazo por ejemplo la fase inicial tenemos ya la judicialización te estoy hablando ya de la violencia extrema que es la que tipificamos en nuestros códigos penales no la que se pudo haber erradicado con las acciones a las que está obligada el Estado mexicano de acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres de la vida de la violencia y otras entonces somos ya de la extrema violaciones feminicidios homicidios secuestros de mujeres mutilaciones en la cantidad violencia familiar y entonces resulta que muchos enfrentamos o enfrentan que el tribunal pues no lo integran a una mujer y eso oye pero no es violencia entonces ¿cómo va a juzgar un tribunal contra los hombres? no es que diga porque luego me dicen los abogados ay Cristal pero no todos somos feminicidios no pero tiene que haber también en perspectiva de género una tensión donde también la víctima le digo estoy en un mundo de hombres mi abogado es hombre mi mp es hombre el defensor es hombre el abogado es hombre y los jueces son hombres ahora usted cuente cómo la violaron por favor ¿se da sencillo? pues claro ¿no? donde tiene que haber protocolos protocolos ¿dese usted estar aquí o desea usted estar en la sala anexa? ¿desea usted estar con la voz distorsionada o no? ¿que su rostro esté distorsionado o no? no voy a empezar la audiencia si no está un psicólogo o un abogado victimal o un perito de víctimas también y le voy a pedir que haga un informe le vamos a empezar a dar terapia vamos a cuantificar estas terapias no puede llegar un defensor y decir ah pues va a ver un arreglo ya usted se calla y no un arreglo no es un derecho no es derecho de alguien tiene que ser un acuerdo de las voluntades entonces para ir concretando más el tema vamos a ver que efectivamente México tiene muchos instrumentos muchas leyes que nos protegen a las mujeres y en general por ejemplo esta ley general de acceso incluye también el concepto de perspectiva de género y para sorpresa de muchos porque luego no se entiende también incluye hombres y mujeres y cualquier persona y nada más entre otras cosas lo que te pide es saber diferenciar saber de manera especializada dar la atención que requiere el caso de acuerdo a donde pertenece esta persona si es mujer como entender como aplicar los protocolos como investigar como recabar cuantas veces y te hablo de mi experiencia real de las investigaciones de todo lo que sufrimos los abogados víctimas que llegan los imputados y nos dicen a ver quiero que me des BP porque aparte te lo pide de manera como muy 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 perpotente ¿no? quiero usted que me autorice todas las redes de la víctima de la señorita quiero que acese a todo su whatsapp y sin cadena de custodia porque la defensa tiene derecho el 20 apartado acuérdese quiero que que por favor me quite la cautelar porque además pues lo que iba en el modo visilio pues ¿qué le hace? yo también soy dueño a ver sáqueme dices y en pocas argumentaciones colegas en pocas audiencias yo veo que se hace alusión a este tipo de leyes con tristeza te digo que pocas veces veo que se haga alusión a una argumentación que es obligado por el artículo primero de la constitución y del código nacional de misiones penales entre otros que el pueblo tome en cuenta es obligado no es una moda no es un fallo de ay no es un mejor abogado porque hablan de datos internacionales no esa es una obligación una obligación que se tomen en cuenta para mayor protección de las partes punto y sin embargo vemos en las carpetas que se piden vemos que los defensores llegan y avientan los medios de prueba así y quiero mis 10 días antes de las 10 tengo derecho con un tonito también tengo derecho y dices oye y la víctima tiene que amolar porque cambiaste de abogado y entonces tiene que esperarse sus 10 días o hasta 30 porque si no se van a parar es que es un derecho a la defensa me dice un juez pues será su derecho a la defensa pero no puedes por su derecho a la defensa violenta a los de la víctima porque la protege la ley general de víctimas la ley de víctimas de la Ciudad de México y así vas contratados con convenios con los programas de la OMS las convenciones pero pareciera que tenemos leyes de esta manera y los canalitos esos toboganes para aterrizar no están entonces eso es en la parte de las pruebas y en juicio obviamente pues hay muchos derechos desde los datos personales tú sabes que de acuerdo a esta ley de acceso entre otras las víctimas tienen derechos fíjate es que es hermosa la ley pero no la leemos ese es un defecto que también tenemos ser negligentes la ley general de acceso a las mujeres dice que de ninguna manera de ninguna manera se van a dar a conocer de manera pública los datos de la víctima de ninguna manera de ninguna mujer de ninguna niña ¿qué vemos todos los días? hasta memes ¿no? y un estereotipo de miente ¿cómo no? ¿cómo no? la ley lo prohíbe la ley bueno soy de las pocas abogadas que en la audiencia digo a ver señoría con fundamento en el artículo 106 del código racional de procedimientos penales no autorizo que se den los datos personales confidenciales de esta audiencia ya los ve en YouTube todos presumiendo las malas prácticas de los abogados que no saben nada ahí presumiendo es que por estar en audiencia han por hecho que salen cuando son burgos y la víctima mujer que denunció la niña el adolescente ahí está ni le creen ahí está no mira eso es revictivizar eso está prohibido eso se debe erradicar como es la ley general de mujeres y de víctimas inmediatamente entonces desde creo yo que las leyes uno se debe de conocer las leyes es urgente que se conozcan esa ley general de víctimas es una delicia es una delicia que la veas y la leas y la navices pero no la dejes nada más en la lectura ¿quiénes son abogados y abogados aquí? levanten la levanta argumenta en bola yo te voy a decir nos quedamos cortos en la parte de medidas de protección del 137 del código nacional de posiciones penales como redactora en el código nacional abogada litigante que veo los cocolazos que nos tocan todos los días te diría esa es una urgente reforma al código nacional porque digo no tendría que ser una reforma obligatoria porque se supone que los abogados entendemos y las autoridades en materia de procuración y paración de justicia que no porque no esté en una ley no se va a aplicar sino porque tienes que ver ley de víctimas ley de acceso tratados código constitución y de esa interpretación concatenada haces tu argumentación la retomas en el sistema acusatorio que es un sistema de los jueces y resuelven pero ¿por qué te lo digo? porque nos vamos con la medida cautelar o la medida cautelar como te la dejamos ni siquiera le entiendo o a un team por favor entre otros en las audiencias si tú eres asesora o política como yo o si eres defensora también chécate por favor defensor tres cosas las medidas cautelares son para espera del imputado pero realmente no dan protección a la víctima esos son para que no se evada no se confunden porque no lo entienden porque lo que contestan los abogados que no saben es no es que no hay afectación no hay afectación de cabuna a la víctima espérame la medida cautelar no es para la espera de la víctima es para evitar que se evada para evitar que obstaculice pero el 137 dejamos las medidas de protección en el código nacional estas hay que aplicarlas te las dejamos tan sencillitas que no todas son del juez hay unas que el MP si tú se la pides tiene obligación de imponerla de manera inmediata inmediata no es déjeme ver que se enoje el imputado no fíjate lo que dice la ley general de víctimas y la ley general de acceso con la presunción con exista probabilidad de esta sospecha esta presunción se aplica porque son las medidas de protección y las providencias precautores que dejamos en tu código nacional junto con las leyes de acceso y ley de víctimas son para la espera de la víctima son para protegerlas que no vienen con tonteras que son para la protección del imputado punto no, no son no son son para la espera de las víctimas ¿sabes cuántas veces veo que se aplica? en todas las aviones y la medida cautelar y la medida cautelar y la medida cautelar y todo como conejito a la víctima y que luego como voy a salir a ganarme y a matar y la medida cautelar y la medida protección aplicas al MP y la providencia es precautoria y la medida de acceso y las víctimas no, no son las doctores eso es para otra audiencia y la van a matar y vamos a hacer más trabajo porque entonces va a ser va a tener que investigar el homicidio siguiente va feminicidio entonces creo yo que uno hay que conocer las leyes como sociedad no necesita ser abogado a ver vamos a ver quién orgullosamente pero también es orgulloso ser abogado no hay abogada pero quién de aquí no es abogado pues me da mucho gusto que estén aquí qué bueno que están aquí porque no es pretexto si yo no soy abogado todos tenemos la obligación de saber todos todos de conocer todos de saber de qué se trata y entonces proponer mecanismos que sí sirvan proponer mecanismos que sí sirvan y yo quisiera cerrar con un comentario que no es para causar polémica aclaro porque soy respetuosa de la opinión de otras mujeres y hombres en mi caso particular que yo no estoy a favor del aborto pero voy a hablar ¿por qué? porque como litigante represento a niñas y a mujeres que no me los piden ¿sabes qué me piden? me dice me hay que atacar de fondo el asunto cristal ¿sabes qué hay que hacer? quiero que me dé una prueba psicológica inmediatamente quiero tener un acceso a una entrevista a un número de victimice ya no quiero volver con mi agresor ya no quiero que me siga pegando independientemente y soy respetuosa de lo que cada mujer piense en el hombre les comparto esto porque la problemática cuando hablamos de violencia de género va más allá de soluciones inmediatas no solamente la ley general te dice que hay fíjate si la ley general de acceso a las mujeres te habla de medidas emergentes urgentes y de materia civil te está midiendo el grado de violencia que necesita inmediatamente con violento ser atacado ¿por qué no? ¿por qué no optamos por aportar como Estado mexicano opciones que de manera gradual ayuden en los centros de trabajo que tengamos las mujeres espacios para que los hijos puedan estar contigo no quiero decir que sea buena guardería pero ¿cuántas cuántas no digo ni que ni digo no llega una testigo llega con su bebito yo creo que no tiene donde dejarlo y le dice esta autoridad o digo de donde a nivel nacional ¿sabe dónde va a dejar su bebé? ¿dónde lo va a dejar? las que somos madres dirías híjole ¿se lo dejarías al cuate que está sentado ahí para que vayas a parar? bueno iba con la obra el pobre abogado lleva cargando el abogado con nuestra majita mientras dijo mientras muere y declaro falta que tengamos en la transformación de fiscalías lugares para niños para que puedan no se revictivicen per se falta que contemos con espacios laborales y con horarios asequibles para hablar de igualdad porque igualdad no es que te traten igual que hombre porque las mujeres también podemos ser madres y así lo decides no puede ser que no puede ser que sí falta que se tenga acceso en igualdad a muchos espacios a muchos postos directivos falta que se cuente con espacios con personas preparadas como estaciones infantiles que ayuden a que los niños puedan desarrollar habilidades que se necesitan y las mamás puedan trabajar en espacios infantiles donde no se abuse a los niños donde no se les pegue porque entonces yo pregunto ¿qué le voy a decir a una niña? no te preocupes que decir vas a abortar insisto no quiero crear polémica respeto la opinión de los demás pero como abogada vigilante que hay problemas donde lo que no me piden es eso que me piden que se arranque el cáncer eso es importante donde falta igualdad en muchos otros aspectos laborales sociales entre otros yo los invito a que este tipo de pláticas pues vengan más invita a más personas porque creo yo que estas leyes por ejemplo como la ley general y los protocolos la forma de investigar la forma de juzgar permiten que de manera cultural convalidemos nos aguantemos muchas violencias que desgraciadamente repito escala en la violencia máxima el feminicidio tiene como consecuencia en este acto de odio contra la mujer que fallece que muere muere la lesiona la mutina por eso lo he hecho de ser mujer y no me voy a quedar víctimas directas quiero que tú analices lo que también vemos los abogados y tú como familia te llevas entre los pies a la familia la familia se descuza está muerta en vida y la pregunta es ¿qué me pones los niños que se quedan sin madre? ese caso de hace unos días ¿supiste? es que es grave lo que pasó el padre corre a la madre y le dice no te voy a dejar que te lleves a tus hijos ¿qué pasó días después Ciudad de México? ¿qué pasó días después? la chiquita de 12 años es que los vemos pero somos tan inconscientes somos tan negligentes somos tan productores de violencia entre nosotros que nos da igual ella partió el alma la niña de 12 años aún lesionada aún quemada trató de evitar que su padre se quitara la vida ¿qué le pasó a esa chiquita? la venta y se murió y la madre fue por su cadáver y los chiquitos de 3, 8 y 10 ¿qué están? ¿ya viste dónde están ahorita? están quemados y están cortados y ya les fregaron su vida por eso cuando hablan de violencias o cosas como aborto yo digo ¿por qué no ven la violencia desde antes? ese caso fue de violencia familiar y más antes de violencia familiar hubo violencia de muchos tipos y nadie les hizo caso y los abogados somos como aquellos que trabajan en funerales que reciben los cuerpos somos como los cuervos que con lo poco mucho que podemos legalmente hacemos mucho o poco como podamos y lo que yo quiero que quede muy claro aquí es que esa violencia esas modalidades psicológica económica que el 66% de mujeres vivimos en el mundo y en este país merece ser erradicada antes de siquiera hablar de feminicidio antes de hablar de alertas antes de hablar de violaciones y secuestros porque casos que tengo yo de secuestros donde hubo agresiones sexuales y los matan y las matan casos de violencia familiar donde las insultan y las degradan casos de abuso sexual donde son lesivos estos tocamientos te quiero preguntar ¿qué estamos haciendo? ¿o te vas a esperar a que nos lleguen los abogados? ¿que recibamos ya el cuerpo y te amo las fotografías de los cuerpos? por eso cuando me dicen es que el imputado ya se siente bien mal ya ya está muy dolorosito le digo le enseña la carpeta mire lo que hizo ve la carpeta mp porque ellos no tienen perdón por lo que hicieron aunque la ley en México no lo ve así al menos al menos tenemos una obligación a las víctimas de darles una respuesta y hacer muchos mecanismos desde la sociedad civil desde las universidades desde los institutos para crear mecanismos yo felicito por ejemplo hay unas asociaciones civiles que tienen en la parte de redes de refugio y demás tienen hasta unas apps que son para efecto de que entre las víctimas le den acceso cuando hay una emergencia a dos familiares por ejemplo bueno ¿por qué no hacemos algo todos nosotros? ¿por qué dejamos estos casos a que nos lleguen a los abogados que somos pueblos que conocemos la violencia más extrema ojo y también este comentario se lo voy a llamar a la mentira si está el micrófono como mujer también te lo voy a decir y caballeros no convalides violencia yo conozco muchos chats y muchas conversaciones muchas cosas que los hombres se quedan callados y las mujeres fomentan la violencia y el odio si no hacemos algo todas en equipo entonces hay que ver una mujer para hablar de empoderamiento para hablar de empoderamiento tenemos que hacernos fuertes entre todas nosotras y tenemos que ayudarnos entre todas nosotras y también decirle caballeros ustedes también son parte del género son parte también de esta de esta convalidación que también nos afecta a ustedes de decir pues tú no llores doctor y si te viola pues ni te quejes di que cuando otra más cuando esto es algo clarísimo esto es una reflexión vamos a hacer creo que el teléfono al teléfono también porque si quieren llamar hasta el programa que nos quiero preguntar pero para efecto que hagamos una retroalimentación en conjunto estoy a sus órdenes pero lo que sí quiero dar el mensaje es las leyes ahí están lo que yo no veo como abogada como ciudadana como mujer esos mecanismos que nos permitan cada vez más aterrizar y atacar la violencia que sin ser extrema conduce siempre en todos los casos a la pérdida de la vida a la mutilación y a la aceración más humillante de todas nosotras las mujeres muchísimas gracias ¿Alguna pregunta que tengan? Pregúntanos o algunos comentarios tienen que ir o empiezo a preguntarle Sí, por ejemplo doctora en la ley como usted dice te revictimizan espero que pueda ser te revictimizan el ministerio público la policía de la ventilación de la secretaria realmente el término que le vamos a utilizar son ventilación secundaria y ventilación secundaria así lo dice la ley y si pasa tú puedes pedir cuando llega la víctima la junta de peritos trabajos sociales psicología ginecología el ministerio público porque hay investigación para que la víctima no digan no se lo aprecian ni sueldo y la gente no lo pide ni los abogados ni los abogados entonces aquí en la Ciudad de México estamos más avanzados yo soy activista contra delitos sexuales veo sobrevivientes de delitos sexuales tengo muchas organizaciones y en la Fiscalía sí nos conocen pero en otros lugares no hay en otros ni en el Estado de México que está tan cerca de la ciudad ¿no? pero realmente le trata mucho el ministerio público aunque usted dice respetuosa es una observación ¿no? aunque usted dice aunque usted dijo soy respetuosa de la sociedad nosotros tenemos muy mal experiencia y somos activistas cuando usted si es mitigante va sola lo no conoce nosotros vamos a conmigo a los víctimas y de verdad somos 20 las que estamos atrás y por eso nos reciben porque saben que somos 20 van 20 preguntas sí sí se ponen abajo somos desorganizaciones fuertes somos 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 muchas que están en las redes sociales pero tenemos 19.000 entonces es lógico juntan muchas personas que nos vamos a acompañar si hay casos fuertes porque no nos escuchan no nos atienden ¿no? realmente es una omisión total de la Fiscalía y aquí los señores tienen muchas sensaciones pero como le comento si hay victimización de la Fiscalía y la Fiscalía eso es realmente lo que debemos de erradicar porque te vuelven a victimizar en todas las 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 y como usted dice por si a la investigación no lee quiero que se lo repite debe volver a escucharlo y la víctima a veces no lo puede decir nada más y se lo agradezco y no sé si sea pertinente o no yo le pido mi suena de pero yo creo que sería mucho de ayuda si nos pudiera porque sé que estamos transmitiendo y si se puede por supuesto repito a las reglas de Inade que vieras cómo pueden accesar las víctimas cuando estamos todos en redes para que puedan acudir con ustedes porque una problemática que enfrentamos mucho los abogados es que por ejemplo los rasores políticos podemos aportar pruebas como la defensa de manera particular con nuestros psicólogos con nuestros trabajadores sociales pero ciertamente también hay muchas víctimas que te dicen yo no tengo y no saben cómo acudir con ustedes hay muchísimos casos tristemente de violencia sexual que no son atendidos ¿por qué? por falta de recursos entonces no sé no sé si se pueda y pregunto si se puede por parte de ustedes que nos digas cómo te pueden contactar o cómo la pueden contactar licenciar para que puedan buscarlo si nos puede dar ella su nombre algún contacto porque estamos sintiendo en redes ¿no? para que te puedan contactar y pedir apoyo porque tristemente no sabe mucha gente a dónde acudir ni cómo desempeñarse más allá de lo legal ¿me explico? ¿se puede? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Melisa Lailson que estoy en redes así nada más mi Face y lo tengo privado porque también nos atacan mi Twitter está un poco más abierto pero por ejemplo podemos tener un correo porque somos una red no tenemos una oficina al contrario si la víctima nos llama y me dice soy de la alcaldía Escapotzalco que canalizamos a la red de Escapotzalco soy de la alcaldía Paraguay que canalizan a la red de la una psicóloga en el agua tenemos psicólogas que nos ayudan desde la costa de los ciencias porque si lo cobran si lo cobran pero si es que la terapia es semanal y es una red y las abogadas y los abogados pues tenemos pocos abogados como usted dijo es importante que el hombre se sume y no nada más por la perspectiva de género por aliados porque hay gente que puede ser aliada ¿no? también trabajamos en comunidad de LGBT también tuve casos de sexos salvedores en feminicidio en LGBT entonces no es una oficina físicamente la teníamos en la doctora Madero la quitamos por cuestiones de presupuesto pero ¿podría ser por medio de un cabrón y por si gusta se lo podemos dejar? Sí, mira allá atrás está mi directora ejecutiva del canal de redes de televisión por redes sociales y con ella pudieras ponerte de acuerdo para que le dejes tus datos y en algún momento si tú quieres exponer algo algún caso fuerte o lo que tú consideres hablarle y le damos acceso ¿no? te damos espacio de media hora una hora dos horas lo que tú consideres si hay con Delia que está allá atrás y esto es muy importante porque miren entre muchos casos los estereotipos que seguramente le han tocado miren ve como ustedes son este puede ser hasta refugios como apoyo indispensable además de legal que damos nosotros ¿no? hay muchos casos donde las víctimas porque suena conducta mucho los delitos sexuales reiterados o las víctimas por esa afectación no denuncia luego luego no presenta la querella luego luego y hay esta pues mala creencia ¿no? también me ha tocado muchos casos decirles que no denunciaste inmediatamente ocurridos los hechos oye pero eso no significa que está emitiendo ¿verdad? entonces me dicen oye pero es que el psicólogo de esta fiscalía me dice que sí puede estar emitiendo fíjate por el solo hecho de que no nos está no denunció luego luego oye pero les digo tienes que ver el contexto y ustedes ahí son bien indispensables también porque les digo es que no te va a ayudar el de la fiscalía tienes que ir con personas exacto en la compañía realmente en la compañía tuvimos un caso que está en entre las noticias si gobernan mi nombre que me ha en el estado de la UNAM en donde una persona agredió a una compañera fue en un momento de la alcoolemia la víctima no hizo la denuncia inmediatamente por no haber tenido hipertaquia la alcoolemia fue violación equiparada entonces no teníamos ese nivel de alcohol en sangre de la víctima para que fuera equiparable a la violación se equipara a la violación cuando no pudo recibir a la cosa bueno por ese motivo se le dio el paro nos tuvimos en la profesor y al agresor el agresor es famoso en redes por ser violador es etiquetado como un violador y es público el asunto por eso lo menciono pero los jueces nos fuimos hasta la paro pero los jueces nos comentaron que tenía la fuerza suficiente la víctima para tener las piernas alrededor de la carrera de la persona así nos olvidaron y le dieron la libertad por la alcoolemia como dice usted si la víctima no denuncia en el momento ya no te hace mal porque era equiparable a la violación no fue como tal el tipo que me anó es un tema complicado pero si es importante el propagamiento la fortaleza empodera y la hacemos para ser muy difícil y ese acompañamiento ayuda a que no existan que se empiece a combatir este tipo de creencias no lo que estabas diciendo y me acordé también es que es algo súper importante que no quiero olvidar en cuanto a lo que decías del caso el acompañamiento bueno ahorita que cierro de presentaciones me acuerdo porque en cuanto me estaba haciendo esto me acordé de otro caso así igualito igualito que tiene que ver con el por qué no gritó por qué no se movió porque con los expertos y el acompañamiento entiendes que las víctimas no reaccionamos igual punto y no puedes prejuzgar no puedes prejuzgar me han tocado casos que dicen fíjate que grave es que eras ex o servidor entonces tienes que estar acostumbrada qué qué cosa tan fea qué grave forma de pensar lo que decíamos al principio esa parte cultural que hasta inconsciente lo hacemos este inconsciente en el norte me han tocado también casos es que bebito lo abusaron pero como no hablaba pues no oye cuatro años de noción sí porque cuatro años lo estuvo violando el abuelo cuatro años pero el bebé nunca le hicieron caso porque como no había ninguna lesión una lesión que se pudiera hacer manifiesta o acorde a lo que puede tener una víctima cualquier otra y porque no hablaba fíjate que ignorancia hay y la detectivización que sufren mientras seguían viviendo estos episodios cuatro años después a través de su hermanito cuando empieza a ver que le decía me duele me duele es que así me hacía tal persona y así me hace los papás se dieron cuenta y van y entonces ya se hizo la investigación ¿qué se pudo haber evitado con este chiquito si se hubiera detectado activo? ¿no? por eso felicidades por ese acompañamiento y qué bueno que estás aquí y ojalá existan más como tú que apoyen porque hay muchas víctimas en un país de más mujeres que hombres y convalidamos la violencia ¿no? ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta? ¿Puedo darle una pregunta? ¿Hombros? Bueno nosotros como sociedad hemos normalizado todas estas conductas pues ya todo este amarillismo que incluso vemos diario en los periódicos se nos ha hecho normal ¿no? y es una construcción social que viene desde hace muchísimo tiempo nosotros como sociedad machista pues lo hemos normalizado todas estas conductas entonces ya teniendo estas cifras y con base en ellas y teniendo estas leyes pero no son eficaces no se ha pensado mejor como en crear estrategias para para prevenir en lugar de combatir y que estas puedan educar desde la escuela no sé o por ejemplo en talleres que sean este más prácticos donde nos informen donde nos digan cómo actuar a dónde acudir porque pues muchas veces hemos creado violencia y no sabemos con quién acercarnos incluso pues es lo que si no lo hacemos al momento no sabemos si después nos van a creer o van a poner en duda nuestro nuestro este bueno nuestro caso de violencia entonces no se ha pensado en esto en incluir como desde la escuela esos talleres para no llegar a estar estas instancias comparto totalmente contigo y además tan se ha pensado que está en la propia ley pero fíjate partimos de la ley a mecanismo este caminito que jalas para que la ley tenga coherencia para que la ley se pueda aplicar necesitas de mecanismos para que vivan estas disposiciones para que puedan ser aplicadas correctamente y entonces además de combatir efectivamente prevengan la propia ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia comprende la obligación del estado mexicano a tener programas incluso fíjense ya me acuerdo el tema era hablando de estas obligaciones de crear programas capacitación para operadores para informar a la sociedad civil para incluirlos y es una obligación tan es que esté la ley pero también incluso habla de un banco de datos de aquellos sujetos que han sido parte de medidas de protección dígame dónde está un banco de datos que tú digas aquí está un agresor que ha sido sujeto de una medida de protección pues no las hay porque tristemente aunque el sistema penal acusador hablando de la violencia extrema que nos llega a los abogados pues hay esta mala apreciación esta mala información de que el sistema es para los imputados el sistema es en igualdad para quien también para las víctimas pero si yo nada más leo de la ley lo que me interesa entonces para responder eso claro que se ha pensado también que es ley es obligación fíjate que esa ley habla incluso de violencia institucional de la violencia en la comunidad de las escuelas y de la obligación de crear programas para prevenirla bueno miren más obligatorio les voy a platicar yo represento también a personas morales que son víctimas las empresas ya también son sujetos de responsabilidad yo represento a las víctimas en la gran mayoría de casos y ahorita relacionado con la responsabilidad penal donde tegramos carpeta igual además que no meter la cárcel en la empresa pero le va peor porque la disuelve se disuelve la empresa y ya no hay empresa no puede facturar matas a una empresa pero por eso esta responsabilidad penal está ligada con el famoso compliance penal pero fíjate que los abogados lo que nos sirve para empresas es la prevención entonces las empresas ya deben estar obligadas a en sus propios centros obligadamente a tener pláticas y capacitación antiacoso hostigamiento abuso te quiero preguntar que empresa la hace digo yo entre empresas que ya hay una que bueno no presumo de los medios pero una que me encanta que se llama Enerce es una empresa de Estados Unidos y mexicana que si empiezan a cuidar por ejemplo Bimbo y otras pero las demás fíjate de prevención y está también en la ley pero que hacen porque ciertamente como dice el doctor me llamó la atención porque tiene razón se ve este tema como moda sí pero la moda se traduce en una falta de atención y nos llegan los abogados penalistas como los del funeral acuérdate nos llega ahí el cuerpo con lo que podamos reparar si es que se puede llamar reparar porque como le digo a la mamá o al papá dale que nos mataron en un secuestro como le digo cuánto vale la vida de su hija como le digo a quien mutilaron le quitaron la mano en los pies como le digo entonces esa violencia que exige capacitación y programas y base de datos y acompañamiento obligado donde está entonces se tiene que traducir y también algo muy importante es que a través de sociedad civil podamos hacer este tipo de foros que por eso felicito a Inadec todo lo que tiene aquí muy bonito porque este tipo pues debería de todos copiarle doctor debería de copiarle y hasta venir aquí y hacer convenios porque este tema pues también es muy importante de hecho es urgente que se atienda número uno en violencia de niños país con más mujeres que hombres 66% de mujeres violentadas o sea los abogados hacemos lo que podemos cuando nos llega pero todavía además de prejuicios pues hay retos que por ejemplo ahorita que también está en boca la transformación a fiscalías este es un tema que debe estar considerado este tema desde tener un propio equipo indispensable especializado de acompañamiento con acuerdos con sociedad civil con peritos especializados en materia de género con jueces con MPs con asesores con toda la parte de investigación que finalmente evita pues que la víctima se sienta que no se hizo justicia que es lo que desgraciadamente en muchos casos es la perfección de muchas personas si ha habido muchos esfuerzos pues yo lo sé pero la idea es que pues tengan todos todos los casos son importantes desde un tocamiento desde una violación entre otros fíjense los prejuicios que hay para abuso sexual uno de los elementos para acreditar el abuso sexual es esta lascividad esta forma de decir ¿por qué me toca? esta afectación que se da entre muchos casos que yo he analizado ¿no? entre otros reservo datos ¿se da por hecho? ¿no? me ha tocado escuchar que dicen es que las mujeres ¡ay sí! le hizo así ¿cómo se quejó? y me acuerdo que en esa momento estaba con un magistrado sin decir nombres en una cuestión académica académica claro y dijo el magistrado se volteó y le dijo al abogado a ver si yo te toco en ese lugar que es a tu mequito entonces ¿por qué das por hecho? que a la mujer sí le va a gustar que la toques sea donde sea aquí acá o acá ¿por qué das por hecho eso? pero ver en las investigaciones todo lo que escuchas todos los prejuicios que tenemos agregados porque no nos cae el chip de que es violencia ¿no? y al convalidar la violencia pues volvemos también parte de la agresión y revictimización ¿no? ¿alguien más? nosotros no dice nada ¿puedo hacer otra pregunta? bueno también hemos visto que muchos anuncios y mucha publicidad hace apología de este delito por ejemplo un caso fue Tecate que desde hace muchos años era como fomentaba todo este machismo se dio cuenta de su grave error y decidió erradicarlo con otra campaña que hacía todo lo contrario a la publicidad que se venía haciendo desde su tiempo hacia acá ¿hay alguna institución que regule esta publicidad? porque mucha influye en las personas para cometer delitos y no solo son las marcas sino también grupos musicales que tienen cierta influencia en nosotros que hace que podamos reproducir estas prácticas entonces no sé si hay alguna institución o alguna ley que pueda regular estos anuncios que no sé se puedan quitar de toda la publicidad exterior o publicidad digital o etcétera pero allá sí hay desde la propia ley desde lo que se tiene ya regulado en esta protección que tenemos desde la constitución tratados internacionales la ley general de víctimas ley de acceso a las mujeres en la vida libre de violencia la que se tenga identidad y incluso hay disposiciones que entre los propios gremios deben de cumplir pero yo pensé rápidamente lo que me dijiste con el tema de compliance penal es que las empresas ya se están preocupando porque independientemente de las leyes que tenemos que hicimos mención entre otras que hay muchísimas más y aquellos reglamentos y demás que tengan que cumplir por parte de pertenecer al gremio si es radio si es televisión porque también hay reglamentos que deben de seguir incluso para salir al aire y demás hay uno muy importante que ahorita está dentro de nuestro código nacional de posiciones penales y que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas como asesora jurídica te digo yo he tenido muchos datos de medios de prueba con que ejercer acción penal junto con el ministerio público que ejerce propiamente ante los jueces pero los asesores jurídicos recabamos porque es nuestro derecho también en beneficio de la víctima porque la empresa no tuvo la prevención de tener capacitación pláticas contratos para prevenir ese tipo de conductas entonces la empresa independientemente de lo que Almeida General tuviera que cumplir ahorita va a tener un plazo impresionante si esa empresa llame la que sea se demuestra que tuvo el descuido el descuido la falta de cuidado para evitar que eso se ve y tiene una afectación a la comunidad también tiene responsabilidad si nos vamos a partir del 421 al código nacional al 426 vas a ver que una de las formas o mediciones para que ustedes lo chequen lo que te estoy diciendo y veas que interesante es el sistema de un oficio una de las mediciones para que el juez diga a ver empresa en responsabilidad penal y compliance te voy a condenar a tanta multa tiene que ver y lo van a ver que lo redactamos así con la afectación en política criminal y a la comunidad y tienes mucha manga por eso empresas por ejemplo como Disney se han dado cuenta entre otras cuando hay algo de acoso y demás ¿qué han hecho? al actor que le dijeron afuera ¿me explicó? porque saben es mucho más común en otros países México está empezando en esta parte de entender que la persona moral como persona jurídica y aterrizar haciendo tu código nacional es sujeto de responsabilidad penal mercantina no, penal entonces esas empresas dicen yo no quiero porque lo que no me ayuda cuando mis clientes me dicen ¿y qué puedo hacer para corregir Cristal? doy pláticas de acoso digo no ya lo que hagas ahorita para no me ayuda me ayuda en tu defensa lo que tú hiciste de manera preventiva entonces empieza esta cultura de prevención que es un poco más además de combatir para prevenir pero vamos a la cultura volvemos otra vez al círculo ¿no? ¿qué tanto somos un país de prevención? ¿cuando vas al dentista cuando quieres una riqueza o cuando vas por el endodoncio? bueno creo que falta mucho por exponer sobre el tema quedan muchas preguntas yo tengo varias pero ya las voy a formular aquí a la doctora porque por razón del tiempo este es verdad lo que dice ya la la ley de general general de este de acceso a una vida una vida libre sin violencia de acceso a las mujeres quedó como que tumba porque muchas cuestiones que se reglamentan ahí pudieron haber sido delitos especiales así como lo contemplan otras leyes pero no se hizo así entonces ¿qué pasó? tenemos que estar jalando esos mecanismos lo que dice ahí para que sean tipificados llevarlos al código penal lo que dice la doctora no se aterrizo o sea se quedó así muy explicativa como que es una ley sustancial ¿sí? y le falta lo adjetivo lo procesal ¿verdad? es cierto yo creo que nos falta ahí un poquito pulir las cuestiones para poder tipificar más delitos sino que no sea nada más el feminicidio el abuso sexual la violación sino muchos otros más ¿no? este queda por ejemplo en el tintero la pregunta que yo iba a hacer pero vamos a invitar a la doctora a ver si nos hace otra invitación más adelante por ejemplo las bandas que están en el metrobús en el metro de mujeres que están de acuerdo con el policía el ministerio público y los hombres tenemos que casi voltear los espaldas hacia ellas porque si no nos llevan con cualquier roso ¿sí? decía una una asesora jurídita también con la que comía en la semana decía los hombres también están en un estado vulnerable ahorita cualquier persona tu mujer tu novia va y dice me acaba de violar aunque no se hace mientras son perros son más más para dentro entonces hay mucho de que hablar de estos de este tema hasta donde se ha protegido tanto a la víctima al imputado hasta donde hay una congruencia en el trato entre mujer y hombre que es la equidad de género ¿sí? y creo que lo podemos dar para la otra sesión que la doctora ya nos ya la comprometimos para que esté con nosotros y hoy pues vamos concluido esto yo le agradezco enormemente la he visto en foros pero no hemos tenido la fortuna de coincidir como lo hicimos hoy pero INADEF y un servidor todos los que trabajamos aquí estamos a sus órdenes y gracias por estar aquí con nosotros vamos a finalizar dándole un merecido reconocimiento que Instituto Nacional de INADEF Instituto Nacional de Desarrollo Político otorga a la doctora Diana Cristal González Obregón ¿sí? ustedes ya miraron el tema voy a permitir leerlo se nos damos con mucho respeto con mucho cariño doctora y ya saben vamos a ponernos de acuerdo para la siguiente fecha para que también hagamos mucho más publicidad y tengamos este espacio lleno ¿sí? gracias a todos por estar aquí y las gracias a todos pues queridos amigos ¿qué les pareció? es un tema fundamental nos deja con el Jesús en la boca como diría en el pueblo doctora querida hablar sobre la división de la ley y que nos damos cuenta que ante la realidad mexicana quedamos muy cortos así es ¿qué nos puede abonar más? yo muchas cosas para abonar totalmente comprometida con los esfuerzos que realizan en este muy valioso proyecto porque además de ser una institución educativa pues también tienen esta parte tan importante de los medios hay muchos temas que abonar de esta a grosso modo a la violencia de género creo que México tiene buenas leyes pero creo que lo que no ha logrado cumplir México es con aquellos mecanismos y acciones que son exigibles desde las propias leyes en materia de género para poder aplicar de manera correcta la ley y para poder dar cumplimiento a estos exigencias que permiten que se protejan los derechos de las mujeres y de las niñas platicamos mucho aquí de algo que me parece que es muy novedoso porque pocas veces lo habían dicho estamos acostumbrados a medir y a combatir la violencia extrema pero lo que no sabemos medir ni sabemos cómo prevenir ni sabemos cómo combatir es aquella violencia que sin ser la extrema sigue siendo violencia y que de hecho ya está en las leyes hablamos aquí de la ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia de la ley general de víctimas del código nacional de procedimientos penales todos estos antecedentes que tiene la ONU Mujeres entre otros programas para prevenir y evitar el tipo de violencia en contra de mujeres niñas y me parece que ahí es donde México tiene que detenerse y decir qué acciones qué mecanismos qué programas de capacitación qué programas de profesionalización qué método podemos implementar para que aquellas investigaciones para que aquellos programas de capacitación en materia de prevención realmente puedan evitar que lleguemos a estas consecuencias que digo fatales a la violación que es el doctor al feminicidio por qué esperar a un feminicidio todos cuando realizamos una carpeta de investigación a través de esta llamada teoría del caso todos estos casos comenzaron con un tipo de violencia todos vemos la violencia familiar como empiezan desde una violencia psicológica luego la violencia económica violencia de otra índole de la comunidad social como lo tiene la propia ley de acceso a las mujeres a vivir en una vida libre de violencia y no le hacemos caso le hacemos caso hasta que la mujer está medio muerta o ya está muerta o las niñas esto es terrible si vemos las cifras tan feas que marcamos aquí o sea 7 de cada 10 mujeres son violentadas esto es algo pues muy detonante y también yo me quedé pensando lo que dice el doctor objetivamente pues tener aliados y también que se entienda que es esta perspectiva de género no solamente es un señalamiento como tal donde no hay nada sino el saber escuchar a víctimas el saber investigar el saber detectar el saber identificar creo yo y lo dije porque me da mucho la atención como abogada y como mujer y ciudadana se viene mucha violencia contenida en otras leyes diversas a los códigos penales disfrazadas o atenuadas y siendo que son parte de la evidencia y son parte de los datos de prueba no les hacemos caso ¿cuántas veces te dice cómo me dijo que era una buena para nada que era una fracasada que no valía nada en casos por ejemplo de trata está la trata de personas incluso con la prisión preventiva de oficio en el artículo de la constitución pero ¿qué hacer con aquellos datos que finalmente condujeron a esta trata? ¿qué hacer con eso? se queda como otro cáncer que va a desencadenar en otro tipo de violencia y nadie hace nada ese punto medio y de principio previo a la violencia extrema creo que ahí es donde México tiene muchos retos que es urgente que los atienda y ya hablando de prevención nos deja mucho para el análisis pero también nos deja pensando sobre manera la profesionalización de los cuerpos de justicia del sistema judicial un 46% de mujeres violentadas dentro de las parejas es demasiado un 66% las estadísticas que nos da son duras pero a veces solamente así las entendemos la profesionalización dentro del sistema judicial deja mucho que desear muchos de los casos y como abogada nos refiere como abogada postulante mucho más nos refiere casos donde se topa con pared y dice la ley ahí está pero si quienes están para impartirla no tienen el total conocimiento de ella empezando con los ministerios públicos que revictimizan mencionaba la CEA en la CEA también tenemos casos increíbles estadísticas alarmantes sobre revictimización entonces ¿qué podemos hacer desde los organismos que están para proteger los derechos en este caso de las mujeres están violentándolos? yo creo que podemos hacer mucho yo creo que tiene que haber un puente que pueda unir esta comunicación incluso que haya personas de ONG que tienen estos organismos de la sociedad civil que pueda existir un mecanismo permanente y constante y de fácil acceso de estas organizaciones de la sociedad civil que bien dan este acompañamiento para que junto con la autoridad se detecten se trabajen en programas de prevención en capacitación y en combatir esta violencia de género creo que hay esfuerzos aislados hay por ejemplo redes de refugios a nivel nacional que con sus propios recursos hacen maravillas además de los refugios de parte de los estados y a nivel federal pero me parece que lo que falta es juntarlos que remen para el mismo lado eso creo que es lo que falta mucho decir bueno en qué puedes acompañar tú en qué puedes apoyar tú y cómo puedo continuar o apoyar había cifras que te pueden platicar muy graves donde mujeres que van a refugios niñas pues cuando salen regresan al patrón interior eso es muy triste porque entonces en qué se quedó ese esfuerzo ese recurso económico humano de tiempo esfuerzo humano y económico cuando las víctimas pues regresan gran patrón quiere decir que no estamos cumpliendo lo que te dice la ley porque la ley te habla desde la ley general de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia a un programa de justicia restaurativa a una reparación que las ayude a salir adelante que ayude a las mujeres a las niñas a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia a retomar ese camino esto es algo bien importante porque si no se entiende así realmente a los abogados postulantes a los que litigamos día a día nos llega y nunca la había hecho así pero lo dije en la conferencia pues como los de los funerales nos llega ya el cuerpo y ahora le pues embálsalo o hazle como quieras pero todas las carpetas que yo he visto todas las carpetas que yo litigo todas todas tienen un cáncer que va creciendo y las víctimas gritan en silencio y nadie hace nada eso es eso es algo increíble yo no lo dije acá pero hay muchos casos uno que recién acabo de tomar sin respeto de los datos personales de los representados es uno de los pocos casos que yo tengo ahorita como defensora privada porque soy más de las víctimas más y de mujeres y niñas pero en este caso es un caso netamente de un conflicto familiar donde para efecto de vengarse de los papás esta persona adolescente denuncia al padrastro por violación yo llevé la carpeta ya le avisé ya se está investigando no hay absolutamente nada entonces tengo un caso que llegó a consecuencias que no queríamos que llegaran y una violencia familiar de muchos años donde nadie escuchó esta persona incluso estuvo en el DIF y no se atendió o si se atendió fue por encimita entonces sí creo que hay mucho desconocimiento de a ver esto es violencia de género o no lo es pero si lo es no voy a esperar a que la lesionen a que la maten a que la violen voy a erradicarlo como país de manera mucho más aparejada es también entendible porque siempre comparamos México con otros países pues hablando de el EF se generó solo se salvan dos o tres países del mundo del mundo quiere decir que incluso esto nos lleva a hacer desde programas convenios capacitaciones donde todos los países como lo ha promulgado mucho la ONU pues participen porque de lo contrario ahorita que hay tantas cosas de migración y demás por eso una de las causas por las cuales en periódicos en cifras las mujeres y las niñas están migrando a otros países es precisamente el tema de violencia de género aquí en nuestro país el código nacional de procedimientos penales único pero hasta donde también interfiere que cada entidad tenga un aromativo criterios diferentes o por regiones eso como abogada que viaja por todos lados se da cuenta y este es el contronazo ¿qué pasa? como abogado aparista especializado también ¿qué pasa en las situaciones que ha visto doctor? con esto o sea por más que se quiera o se tenga los elementos parece que se interpiversa de tal forma se le da vuelta todo y nos decía hace un rato tenemos muchas leyes no necesitamos más necesitamos una vez más sencillo de entender o de aplicar yo diría salvo la mejor opinión del doctor mecanismos las leyes ahí están esa ley general es hermosísima de acceso y las víctimas son modelo a nivel internacional son muy buenas leyes lo que le falta al país es aterrizar tu ley aquí la tienes a ver qué organismo qué unidad qué reglamento qué personal qué vas a tener para que pueda entonces la persona acceder acceder para poder ejercer sus derechos es muy triste donde por ejemplo donde hay feminicidios pues tienes que ir por la penalidad que va hasta 140 años para un secuestro y no por el feminicidio porque a veces para la fiscalía es mucho más desgastante irse por los dos delitos cuando hubo secuestro y feminicidio y violación por uno de ellos por la penalidad y no así por la afectación que la víctima directa sufrió producto de estos tres delitos entonces creo que el código nacional hicimos un esfuerzo impresionante es muy bueno el código nacional pues tampoco se entiende tampoco lo lee eso yo los invito a que lo lean que lo que de verdad lo entiendan de manera integral y concatenada con otras leyes porque aunque tenemos armonizadamente los contextos de estas exposiciones con las leyes de víctimas y ley de acceso la constitución incluso con tratados internacionales seguimos como caballitos pensando en que el código por ejemplo como toda ley tiene que tener todo ¿no? todo o sea traduce copia todo lo de las leyes para que lo puedan tener y eso es incorrecto tenemos bases en el código procesal muy importantes por ejemplo en que casos pues ya se bloquean las salidas alternas en que casos por ejemplo los 104 del código nacional dejamos la víctima puede oponerse y decir no a tu salida alterna porque la reparación no debe ser así o sea si hay candados que dejamos desde el propio diseño legislativo pero creo yo que ahorita un reto bien importante es como va a quedar ese código penal único porque procedimentalmente hablando nuestra ley en la que participamos en redacción es una ley adjetiva no es una ley sustantiva por lo tanto no podíamos ser tan metiches en disposiciones que son propiamente de un código penal y por supuesto no podíamos violentar la autonomía de las entidades pues México es un país es como muchos méxicos un crisol en todos los sentidos tú te vas a un Coyoacán y no es igual a esta palabra vete a Milpata y luego vete a Cautemus y ahí tienes una gran hablando de Coyoacán gran diferencia por lo cual yo sí creo que es bien delicado y ojalá ojalá se tomen con pincitas y con toda la delicadeza porque uno de los cambios que se hicieron reformas apenas de abril de 2017 a 2018 va de feminicidio para los códigos penales pero seguimos nada más regulando la violencia extrema cuando la otra violencia que es la que te lleva finalmente a esa consecuencia fatal y contenida en la ley general de acceso a dos mujeres pues sigue sin ser sancionada sigue sin haber un tipo particular que diga violencia de género es más hay carpetas que yo tengo donde hay violencia de género y que desencadenan en discriminación y la discriminación aunque es muy clarito como le dijo como le insultó no se judicializa en la mayor parte de los casos a nivel nacional se quedan al ejercicio se archivan porque la discriminación que es base junto con la desigualdad de una ley de equidad de género y una ley de violencia de género pues no, no pasa no pasa no hay discriminación para nadie los criterios los criterios y la convalidación de que si te discrimino no pasa nada cuando eso es muy grave y es violencia en este programa casi siempre es como una cátedra es una cátedra gratuita lo que se imparte y se transmite y se comparte y siempre se deja tarea en este caso yo le voy a pedir tarea para sus pares o para los estudiantes estamos en la Universidad de Nadé Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico que también se dan ciencias forenses se dan ciencias penales también se da derecho entonces hay muchos estudiantes hay mucha gente ¿qué tarea les deja igual a los abogados? porque es una responsabilidad muy grande de todos los abogados y de los que van para allá de los prospectos abogados ¿qué tarea se les deja en esta situación? la primera tarea que yo pienso reserva de las 20 o 50 que pueda pensar después la primera es que de cada investigación de cada carpeta de cada tarea del caso que están teniendo que identifiquen que no pierdan de vista estos datos de prueba estos hechos que son parte de lo que se va a exponer y que son parte del desglose de un delito por ejemplo homicidio o violación pero que no los confundan que no los escondan que no los pierdan de vista que no los escojan estos datos de prueba como fortaleza estos hechos de violencia solamente para apoyar que hubo un feminicidio sino que puedan discernir de tal manera que puedan decir a ver esto es encaminado a actualizar o a controvertir una violación pero aquí tengo otros más que estrictamente deben ser sancionados y ver la forma en la que se pueda como tarea 2 proponer qué mecanismo se puede crear con la autoridad para que estos se canalicen a lo mejor estos personas tienen un sistema de gestión un sistema de gestión computalizado que pueda detectar este tipo de hechos de manera respetuosa con sus datos personales de cada carpeta para que pueda ser base inclusive en política criminal de cada entidad de qué acciones voy a crear porque si yo no detecto más que a ver cuántas violaciones pero no detecto qué hubo para llegar a esa violación no voy a poder entender en política criminal qué necesito crear para prevenir el que tú tengas una política criminal que se base en tus cifras reales te ayuda a tener una capacitación que más que repetitiva sí sea la que necesita un operador desde procuraduría desde peritos hasta jueces ejemplo claro para la evaluación de participación del doctor en un caso de una víctima donde va una perita en fotografía y donde va exactamente la víctima al lugar donde ocurrieron los hechos la víctima de Chañicos y sin apoyo psicológico pero todavía no llegaba y le dice la víctima con los abogados mire este este es el lugar le voy a explicar porque pues no ha venido nunca el perito no es como el sistema de lo donde ya le me pedís de la fe aquí no hay fe y entonces la perito en fotografía interrumpe y le dice a ver a ver a ver yo no tengo por qué hablar con usted los abogados ¿por qué no puedo hablar con la víctima? porque entonces voy a ser parcial dijo ella no está siendo parcial con el dolor de su vida haciendo que no quiere estar aquí pues aquí fue el acto sexual le está explicando porque usted no ha acudido al lugar donde fue con la voz quebrada y usted le interrumpe y le dice que no va porque ella es parcial pues la víctima se desplomó lloró y acabó en una consecuencia entonces tercera tarea si tienes miles más es decir ¿cómo puedo proponer culturalmente desde una difusión que percetro diseño y cursos evite que convalidemos lo que para la perito era normal siendo que era una perito mujer llegó a revictimizar a la víctima de una agresión sexual eso fue lo que pasó ¿qué tal ya nos deja usted doctor? mire como hace rato decía creo que la ley que protege a las mujeres o sea las dos leyes están un poco truncas en cuanto a mecanismos para poder aterrizar los distintos delitos que ahí contemplan que si son menores pero no por eso son menos importantes así es porque a partir de esos delitos parte todo para llegar a los delitos mayores que son los que ya contempla el código penal entonces creo que ahí falta desde mi perspectiva un reglamento algo adjetivo para que se pueda tener un debido acceso a esas dos a esas dos leyes ¿sí? lo yo ya había tenido oportunidad de darles una ojeada y me parecieron truncas las dos muy bonitas pero falta este mecanismo para poder aterrizar y eso sería un reglamento anexo o sea se va a aterrizar así y así o tipificando delitos especiales en la misma ley la práctica es lo que le indica necesita eso exactamente quizá estuvo muy bien como un principio pero ahorita ya se está notando ya se está notando que hace falta mucho para poder este tipificar como delito todos los este lo que ellos dicen bueno esto no tiene importancia esto es algo menor esto no tiene este mayor problema no es que no no la ha golpeado es que no la ha matado o sea yo creo que las leyes que se mencionaron hoy son son preventivas y son muy este muy puntuales en todo lo que señalan para que el estado pueda trabajar y todos los organismos no nada más del estado sino también de privados las organizaciones las ONG porque en conjunto se podría compactar esto como decía hace rato la doctora y no nada más dejarlo o al estado o a algunas organizaciones entonces estamos dispersos en no se concreta nada algo que mencionaba doctora hace un rato también la radicalización o la polarización que se está haciendo porque al interpretar las leyes como civiles que no conocemos entonces nos vamos por el otro lado la radicalización y acusar al hombre de entonces pareciera también que se exacerba este rencor social y se polariza y se está haciendo esta situación ahorita si yo estoy de acuerdo también con este cobro que se va a hacer que se invade ciertos pero también como que eso nos está creando un abismo mucho más infranquiable entonces debemos tener mucho cuidado como sociedad porque la violencia mujer contra mujer es mucho más violenta si me permiten la palabra entonces hay mucho que hacer todavía claro yo esto por ejemplo lo decía al principio de la conferencia España me parece un buen ejemplo tiene una ley propiamente de violencia de género incluso yo hasta no vería mal incluso creo que es muy necesario que tengamos en los códigos penales violencia de género creo que ahí sería una tarea híjole bien un apartado un apartado sería algo muy delicado porque habrá que ver pero creo que eso ayudará mucho porque lo que sucede aquí en México y es una realidad es que cada vez que tenemos una violencia de género nos obliga la tipificación penal a tratar de encuadrarla o atacar de acuerdo a lo que ya tenemos en el código que es la violencia extrema pero si no se actualiza de acuerdo a esa violencia extrema o sea si llega una persona hombre o mujer porque violencia de género es también violencia de mujer contra mujer o de hombre a mujer aunque está más marcadamente de hombre por el odio hacia la mujer hablando de esta misoginia pero perspectiva de género incluye a los dos incluso grupos lésbicos de pareja hombre con hombre contra los niños con las niñas o sea lo que busca mucho esa perspectiva de género es entender que debe haber una atención una preparación y un seguimiento especializado acorde a lo que estoy a lo que estoy tratando a la investigación que estoy llevando a cabo como cuando por ejemplo tenemos comunidades indígenas pues también ya están marcados sus derechos artículo 2 constitucional pues esta autodeterminación y esta especialización que se debe dar o tratar ese tipo de delitos no le puedes dar el valor a la investigación igual ¿no? ¿cuántas veces llega una persona de un grupo lésbico o de pareja hombre homosexual y dicen a ver su acta de nacimiento dice Laura pero él se dice Pedro y ahí me parece que de manera violenta le ponen el nombre del acta cuando él está diciendo que tiene un nombre dice yo ya tengo un cambio no le vamos a poner esto entonces es desde detalles mínimos yo creo que si hubiera como tal este delito violencia de género sin necesidad de que se tuviera que actualizar a cada delito de violencia extrema podríamos hacer mucho delicado porque obviamente también comprendo la parte de caballeros que dicen pero también como que pues estamos dicen ustedes en una esfera donde ya no sabemos ni para dónde voltear eso tiene mucho que ver con el socializar correctamente el capacitar correctamente entender qué es violencia y qué es no y no llegar a extremos también que no son correctos por ejemplo vamos a hablar con papás una cosa es que seas firme y digas qué hacer y qué no hacer sin insultar y sin gritos y sin golpes y otra cosa es malentender malentender que educar es golpear insultar y sobajar a un niño para ambos casos de acuerdo a la cultura puede ser educar pero ciertamente no lo es violencia no solamente son golpes claro la violencia de hecho la más extrema cuando llegan chicos una persona a mí y mis víctimas cuando llegan golpeadas es porque ya están en el suelo una vez tomó un caso de una persona que su pareja ciega le pegaba le pegaba y dices pero si estás ciego ¿por qué no te quitas? porque ya la había humillado ya no valía nada era una buena para nada no tenía la sopa estaba denigrada no tenía la cena a tiempo se dejaba que le pegaran la pareja el hombre que no la había y dicen sí llegó a echar víctimas de trata se sienten que son objetos muchas víctimas de trata porque son violentadas ya hasta no tienen hambre no tienen nada porque pues son tan violentadas que se sienten objetos sienten que no tienen derechos y eso es gravísimo pero ¿sabes qué doctora? aquí hay una cuestión de la que yo hablaba yo hace rato es de que cuando existe violencia indiscutivamente la víctima va sufriendo una minimización en su autoestima ¿sí? la declaración paulatina no sé sí entonces lo primero que debería hacerse es terapia 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 por eso la mayoría de las víctimas regresan con el agresor por su baja autoestima o por su cero autoestima ¿sí? porque si empiezan a valorarse por ellas mismas empiezan a buscar otras cosas empiezan a subir de estatus social económico lo que sea ¿no? pero creo que lo que hace el agresor a la víctima es irla minando hasta que ya la deja como un objeto como decían entonces se necesita ahí inmediatamente la intervención del psicólogo inmediatamente pero esta parte que le falta la infraestructura dentro del estado porque no la hay la verdad pero no la hay exacto claro hay víctimas que dicen bueno para evaluación psicológica tres meses después ¿sí? terrible y entonces dices bueno tres meses ya regresó y son dos, tres terapias y ya es suficiente o ya no regresan porque no se sienten aceptadas o abogadas claro no saben a dónde ir o sea la realidad de hombres y mujeres que son violentos no saben a dónde ir nosotros damos por hecho que tienen una casa no muchas no tienen nada están con alguien y es el agresor y ese es su todo y ahorita nos estamos enfocando realmente a los adultos pero violencia hay de todo tipo y desde abajo entonces esto nos va a dar para muchos programas y esperemos que sea el primero de muchos que nos haga favor de compartir porque de eso se trata solamente compartiendo a los demás abriendo un poquito los ojos y poniendo la parte que nos corresponde claro y el tema de niños híjole para los que somos padres eso es gravísimo porque México primer país de violencia contra niños estás creando a niños enfermos mentalmente que los niños enfermos pueden ser agresores entonces es un círculo vicioso por eso yo les comentaba que aunque respeto la diferencia de opiniones cuando me hablan de aborto digo es que que yo mi opinión muy humilde personal es que no estoy a favor del aborto porque porque que le voy a decir a un niño que desde los meses lo están violando a una niña le voy a decir ve a abortar y regresas pasado mañana para que te vuelvan a violar y si estás embarazada te vuelvo a formar en un procedimiento quirúrgico no digo que pero lo que quiero enfatizar de manera muy delicada y prudente es que aquí hay un cáncer que se debe de eliminar los niños mexicanos que es un país joven necesitan atención y cuidado porque son los ciudadanos del futuro si no tenemos una empatía con lo que están viviendo no lo vamos a entender la mata viejita ¿se acuerdan ustedes? todo mundo la atacaba ¿no? mataba viejita así la maldita pero ¿sabe la historia de ella? ¿sabe lo que ella vivió? la violaban constantemente y la vendieron por una caja de cervezas claro una niña violentada ¿cómo es? son sociópatas son sociópatas que no sienten lo que sentimos nosotros porque no tuvieron amor y entonces cuando a mí como abogada penalista me dice la mamá de un secuestrador hay abogada es que mi hijo me pagaba la renta y era buen hijo le dije señora su hijo secuestraba pero entiendes que no puedes no estás en el mismo nivel de valores la normalización la normalización y la convalidación de la violencia es un cáncer que si no se ataca antes de la violencia extrema va a consumir este país pues doctora muchas gracias de verdad como le digo hay muchos temas para tratar nos podemos dar horas pero nos va a dar para mucho compartir con nuestro público la tarea más difícil ¿cuál es la tarea más difícil doctor? bueno es más fácil pero lo ven difícil en la oralidad hay que leer mucho hay que enfrentarse el caso de memoria si no no van a hacer su argumentación para abogados en serio queridos amigos y ya aprovechando y ya aprovechando el tema acuérdense que aquí en la universidad de la D los cursos de retórica de ética los cursos de lógica argumentación jurídica y demás las puertas están abiertas porque abogado que no se preocupa cada día cada día es menos abogado dicen así claro yo anoté por ahí algo hace ratito que estaba que estaba hablando doctora claro que sí una máxima que yo la considero como máxima del doctor Burba Orihuela dice cuando el sistema de justicia es injusto se vuelve justo hacer justicia y esta máxima la refirió cuando lincharon a los violadores en Cuautla porque el sistema los dejó libres los dejo para los abogados muchas gracias gracias doctor muchas gracias queridos amigos de esta forma terminamos un programa más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradecemos su presencia al programa Más que Leyes Educando la Conciencia como pudieron ver un tema fenomenal fundamental en nuestro México hablando de situaciones concretas hablando de la problemática que incluso desde quienes ejercen nuestras leyes y de quienes están para protegernos también existe esperamos por ahí sus aportes sus cuestionamientos que cada uno de ellos se los haremos llegar a nuestra doctora invitada con mucho gusto y agradecemos también que continuamente nos cambien nos estén nos compartan en todas sus redes sociales en todas nuestras redes sociales también nos sigan porque vamos a sumar a ser cada día más desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico del Líder San Marado del programa Más que Leyes Educando la Conciencia muchas gracias gracias